¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les habla Carol Rivera de la misión por el amor de Dios en todo el mundo. El día de hoy tenemos para ustedes una serie de videos de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián en España, que amablemente nos ha permitido hacer uso de ellos. Necesitamos conocer nuestra fe. No podemos decir que somos hijos de Dios y ni siquiera sabemos qué significa esa palabra, qué consecuencias tiene para mi vida. Nuestro fundador no se cansaba de repetirnos una y otra vez que para poder amar a Dios necesitamos conocerlo. Para poder amar nuestra fe también necesitamos conocerla. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de estos videos donde un obispo nos va a ir explicando paso a paso qué significa cada uno de los numerales del compendio de nuestro catecismo. No te pierdas esta serie de videos. Ahorita vamos a escuchar a nuestro fundador John Rick Miller que nos va a recordar precisamente a la importancia no solamente del catecismo, también de leer la palabra de Dios, pero sobre todo que esto nos lleve a una vida congruente, decidida de ser hijos de Dios en todas las cosas, todos los días de nuestra vida. Espero nos puedas acompañar. Que Dios te bendiga. El que comencemos a comprender nuestra fe adecuadamente. Para que entonces lo podamos compartir con los demás y que ellos mismos puedan entender este gran don. La fe adecuadamente la católica nos ha dado directamente esta fe católica. Todas las otras religiones, excepto la ortodoxa, todas las otras religiones cristianas fueron hechas por el hombre. Pero somos los únicos que tenemos los sacramentos dados directamente de la mano de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Somos los únicos que tenemos la presencia viva de Cristo en la Eucaristía. Los únicos que tienen los sacramentos. Cada uno muy real en su promesa. Pero a medida que abandonamos nuestra fe, ya sea por el divorcio o por el mundo. Los católicos en el mundo necesitan ser traídos de vuelta. Que se atiendan a sus asuntos. Y no solamente dejarlos por allá afuera en algún lugar. ¿Y de quién es responsabilidad hacer esto? De ti y de mí. El nombre católico lleva consigo una responsabilidad. Somos los hijos elegidos de Dios para estos tiempos. whether we realize it or not. And it's our obligation. Y es nuestra obligación. Our duty. Nuestro deber. Our responsibility. Nuestra responsabilidad. To understand this. El comprender esto. As it is, our duty and obligation and responsibility to understand the gift of our life. which simply means we must understand what it means when someone says a child of God. when someone says a child of God. It has a huge definition. It has a huge definition. They change them because you and I sit silently. Las pueden cambiar in God. A este nombre, Dios. We're afraid to stand up alone. Tenemos miedo de levantarnos solos. y decir públicamente esto está mal. Esto va en contra de los mandamientos de Dios y está mal. Esto va en contra de los mandamientos de Dios y está mal. Yo soy un hijo de Dios y yo no formaré parte de esto. Tenemos miedo de hacer esto. Pero aún no decimos que somos hijos de Dios. Es como el agua y el aceite. No se mezclan. No puedes decir una cosa pero hacer otra porque serás etiquetado por nuestro Señor como una persona tibia. Y como ustedes saben, nuestro Señor nos advierte gráficamente cuando Él nos dice Hijo por favor por favor entiende entiende no puedes servir a dos amos. Eres un hijo de Dios y Dios existe y Él te ama. No puedes vivir tu vida de una manera tibia porque si lo haces lo siento mucho pero al final de tu vida te escupiré de mi boca. es algo muy serio es algo muy serio pero hoy con la tecnología como la que es con la tecnología que tenemos estamos tan ocupados todo el tiempo que no tenemos tiempo que ni siquiera tenemos tiempo de sentarnos y reflexionar. La mayoría de nosotros ya no leemos la Biblia para saber para saber qué dice el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento las promesas de Cristo y de forma muy vergonzosa la mayoría de nosotros ni siquiera podemos enunciar todos los mandamientos los diez mandamientos mis queridos hermanos y hermanas cuando vayan a su casa esta noche por favor tomen el Catecismo de la Iglesia Católica y busquen ahí lo que estoy a punto de decirles los diez mandamientos escritos por el dedo de Dios en cada corazón de cada ser humano busquenlo son así de importantes estos diez mandamientos y en estos tiempos los estamos tirando somos tan tibios que ni siquiera los conocemos porque el mundo los ha desechado y poco a poco incluso muy fuertes están siendo succionados a las formas del mundo poco a poco estamos perdiendo nuestro sentido común y se nos está olvidando quiénes somos y estamos permitiendo que sucedan muchas cosas en nuestra sociedad la fe católica es una forma de vida diaria en comunidad ¿cuántas personas saben esto? sabemos de ir una hora un domingo cada semana sabemos que aquí están los sacerdotes y la iglesia y nosotros estamos por allá tiene que llegar el momento cuando la voz de Dios una vez más corra sobre el viento por todo el mundo moviendo los corazones de sus hijos y yo creo que estamos ya viviendo en esos tiempos ellos jamás van a cambiar esto jamás va a cambiar la única persona que puede cambiar que debe cambiar por la gracia de Dios eres tú y tú y tú y tú todos nosotros somos los únicos que necesitamos cambiar yo no importa lo que esté sucediendo allá afuera yo soy quien al final de mi vida tendré que estar delante de Dios mi Padre que sí existe y explicarle a Él cómo usé el don que me dio el don de mi vida yo soy el don de mi vida yo soy el don de mi vida yo soy el don de mi vida